Estamos aquí junto a Wanda Ferreira, ella es una actriz dominicana, cuéntenos cómo ha sido su experiencia participar esta noche aquí en la presentación de este largo metraje. Bueno, me encanta Eva Maya, porque Eva Maya además de que trata de la mitología de nuestro querido hermano país, Guatemala, me gustó mucho todo lo que es el vestuario, me atrajo mucho. Bueno, mi personaje aquí en el corto metraje es de una diosa maya, es decir, soy la esposa del rey de la tribu. ¿Y cómo ha sido trabajar con ese grupo, o sea, su participación con ellos como seres humanos? Bueno, gratísimo, gratísimo participar con todos ellos, porque como dice la compañía que tienen, Juntos Production, y así lo vi muy unidos, muy acorde a lo que es el significado de estar juntos en una producción, y con tantos trabajos que uno tiene que pasar, porque ensamblar una producción no es fácil, pero lo estamos logrando, estamos aquí respaldando a Juntos Production, y yo me siento súper contenta, es una historia maravillosa, una historia que nos hemos adentrado a lo que es la mitología de Guatemala, Guatemala, y bueno, y son los orígenes, ¿no?, de América, cuando, bueno, estaba antes de América, ¿no?, pero seguimos, y sigue todavía en América Latina, sigue todavía, y en Norteamérica también, sigue los nativos, sigue su cultura, su folclor, todo lo que significa eso, para mí es maravilloso. Al público le encantaría saber, ¿cuáles son sus proyectos a futuro? Bueno, mi proyecto a futuro, bueno, yo hago un monólogo que se llama María Montés, María Montés fue una actriz dominicana, que en los años 40 llegó a Hollywood, y le llamaban la reina del Technicolor, entonces, ese siempre, ese proyecto, lo estoy haciendo desde hace 5 años, y lo sigo haciendo, inclusive estuve en México, representando a la República Dominicana, y a los Estados Unidos, llevando el legado y vida de esta gran mujer, una mujer talentosa, hermosa y determinante. Y bueno, estamos en Eva Maya, y sigo, ¿no?, haciendo, tocando puertas, haciendo audiciones, siempre haciendo lo que me gusta, que es el arte, que es estar en el arte, actuar, y llevarle el mensaje, y mi voz, y mi talento al mundo, al universo. ¿Cómo se siente al sentir el apoyo de lo que es su país, a su arte, a su éxito? Sí, sí, por supuesto, yo creo que los países, es un deber apoyar a los talentos de ese país, ¿no? En mi caso, de la República Dominicana, ahora los guatemaltecos, como el consulado dominicano, la consul del consulado guatemalteco, como ha apoyado, ¿no?, y todo el staff, como se ha volcado, y están unidos para apoyar a Juntos Production. Y bueno, somos un arco iris de países aquí en Juntos Production, y me siento muy bien, creo que los países, creo o no, estoy segura que los países tienen que estar apoyando al talento de su, de cada nación. ¿Qué significa para usted el éxito? El éxito, bueno, el éxito es con lo que tú te sientes bien, lo que tú estás haciendo, que se pueda proyectar, y que la gente lo reciba, pero yo creo que la humildad, conjuntamente con el éxito, tiene que ir. Es decir, que el éxito para mí es lo que a mí me gusta hacer, y por ende voy a tener cosas gratificantes para estar feliz, y hacer, y seguir lo que me gusta. Esto fue para Last TV y Luz de América, Telemundo 47, su amiga de siempre, Laura Narváez, junto a... Wanda Ferreira, chao, chao.